¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy tenemos estas dos preciosuras Mystery Pack de Mermicorno Tokidoki traído por nuestros amigos de Novelmex a México y si ya vieron en el capítulo anterior, salieron Marina y Tropica y hoy vamos a ver con quién nos sorprenderán ¡Acompáñenme! Y bueno juego amigos, para los que no sepan es la primera vez que ven esta marca Tokidoki y sobre todo Mermicorno pues les explico rápidamente entramos a la página de nuestros amigos de Novelmex Novelmex.com y dentro de todas las licencias vamos a encontrar una llamada Tokidoki hacemos clic y bueno, como yo ya tenía aquí te explican todos los mundos que hay en Tokidoki aparte de explicarte todo, abajo te muestra toda la mercancía que hay entonces, por si les encantan estos personajes que sabemos que va a ser así pueden comprar toda la mercancía que hay y esto es parte de, vamos a explicar rápido que es Unicorno porque de ahí surge este mundo de los Mermicornos los unicornios eran ponis que pasaron a través de una cascada mágica y se convirtieron en unicornios encontrando un hermoso reino mágico y ahora viven entre todos nosotros y en un mundo lleno de magia en esta ocasión la línea Mermicornos lo explicamos en el video anterior pues son criaturas que fueron hechas porque una estrella fugaz cayó en el mar y bueno la mezcla de la magia de las estrellas que convertían todo lo que tocaban a su paso en medusas pues convierten todo lo que toca marino en Mermicornos entonces tenemos mitad criaturas de mar mitad unicornios y tenemos la serie 2 y vamos a empezar con este a ver que tal que nos sale está muy padre muy, muy bonito a mi me encanta esta línea de Mermicornos tenemos aquí tiene un papelito que es nuestro checklist y la historia de los Mermicornos miren ahí está Coraline Leila Lillipad Berlina Sharkbite que es el Chase Aquaria Cerulean y Fantasma está muy padre el arte todo el diseño y bueno aquí viene la explicación de que es Tokidoki y vamos a abrirlo ahora sí vamos con mucho cuidado siempre para no lastimar a nuestros nuevos amigos y si te dice sorpresa vamos a ver quien nos sale ¡Tarán! es ni más ni menos que Perlena vean está muy brillosita es su niña que bonita con sus corazoncitos sus escamas la colita de dos colores ay tiene una más llena que bonita que bella el logo de Tokidoki indispensable su collar de perlitas que diferencia de a ella de a ellas dos de a Marina y de a Trópica el de ella es amarillo el cabello de colores me encanta parece un helado ya vieron trae sus alitas wow y obviamente su esencia la perla vamos a ponerla aquí junto a sus otras amigas y va el segundo y último paquete de los mystery bags de Mermicorno recuerden que estos los pueden conseguir con nuestros amigos de Novelmex ya mencionamos la página Novelmex.com lo consiguen quien será quiero saber quien será quiero saber con emoción ven ustedes primero yo no voy a ver después no voy a ver se los juro que no estoy viendo se los juro que no estoy viendo está bien padre está transparentosa se odian que bonita en la cola si la pintura ya es más mate bueno es brillosa pero es ya no está transparente wow wow vean que chulada bueno aquí creo que es obvio que es 340 estoy muy feliz sus arretitos perla trae arretitos si si trae aquí arretitos vean que preciosura y trae su collar con varios colores como de toki doki ay las algas ella diferencia de las demás tiene más marquitas en la cola hay burbujitas ya vieron aquí también y adentro también vean aquí los detalles de la cara que bonita está que preciosa y bueno así es como se ve nuestra nueva amiga vamos a dejarla aquí con las demás entonces ya tenemos dos más tenemos a perlina trópica a marina y a ceruleon ceruleon wow oigan estoy muy contenta con todos los que tenemos de toki doki con esta línea de mermicor la verdad está increíble no se queden sin el suyo de verdad se van a llevar muchas bellas sorpresas toki doki siempre llena de magia nuestras vidas y con toda esta magia nosotros nos despedimos recuerden toki doki es traído por nuestros amigos de novelmex aquí en México así que ya saben dónde conseguirlo y yo me despido soy Marisol nos vemos en el próximo bye bye bye